Sí, sí, la visita hizo justamente para ver el trabajo que Tañar Andrés está preparando para este Viernes Santo. ¿Qué tal todos los preparativos? Y bien, muy adelantado, esperamos un buen tiempo y va a ser una Semana Santa maravillosa. ¿Cuánto recibieron el año pasado y cuánto tienen de expectativa para este viernes? Yo creo que nosotros no podemos contabilizar, la prensa dice 15, 20 mil. No te pueden contabilizar así. Porque claro, no se cobra entrada, no tenemos ningún punto de referencia para saber qué cantidad de vino es la de gente. Bueno, muchas gracias.